Continuamos con nuestro curso de peinado y a partir de este vídeo vamos a trabajar las técnicas de marcado con humedad y posterior aplicación de calor. Debemos tener en cuenta que en estos procesos se fija con calor la forma con la que previamente se ha marcado el cabello usando anillas, rulos, bigudís, etc. En este vídeo trabajaremos la primera técnica y esta es con anillas planas de raíz. En este caso vamos a obtener un rizo con poco volumen y lo sostenemos del cuero cabelludo. Debemos partir de un cabello limpio y húmedo. Pasemos entonces a la práctica y los pasos para hacer estos rizos son. Debemos hacer particiones que nos permitan ir tomando fácilmente mechones de cabello. Peinamos muy bien el cabello y tomamos una primera partición. Esta la dividimos de tal forma que nos queden mechones pequeños. Tomamos un mechón de cabello en una partición cuadrada aproximadamente de 2 centímetros. El mechón no debe quedar muy grueso para que quede bien la definición de los rizos. Peinamos hacia el lado contrario de la dirección donde vamos a enrollar el cabello. Colocamos el dedo índice a unos 2 centímetros de la raíz del cabello y enrollamos el mechón sobre el dedo. El mechón debe enrollarse plano sin retorcer el cabello y debemos dejarlo un poco suelto para poder sacar el dedo fácilmente. Luego sacamos el mechón y la punta la dejamos por debajo de la anilla. Colocamos una pinza que cruce la anilla para sujetarla bien pero por la mitad. La pinza no debe ir por encima es decir no debe aplastar el mechón de la anilla porque nos dejará una marcación en el cabello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasamos a trabajar los laterales. ¡Suscríbete al canal! Este sería el resultado de todo el cabello ya con las anillas. A continuación aplicamos calor, puede ser con un gorro térmico o también lo podemos dejar secar al natural si contamos con varias horas. Estos procesos pueden ser un poco demoradas, pero tienen la ventaja que nos aseguran mayor durabilidad del peinado, sobre todo en cabellos lacios donde las pinzas o las planchas nos dan resultados muy pasajeros. Ya cuando el cabello está seco pasamos a retirar las pinzas. Y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imágenes. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.